Música Me está a pesar, guarda ese sello que si no me toca conducir hasta la casa Y luego me estrello la única arma que cargo encima Es un esferoso y cantante aunque tú creas que esta música la hacen los ñeros Esa mona de ojos verdes es mi novia, no la requise que te dijo, hijo de ti Te lo mereces, no estábamos haciendo nada malo Música a todo volumen, eso a nadie le hace dan Los vecinos siempre hacen lo mismo cada fin de año Prometo apagar el pick up pero aún no porque es muy temprano Siempre salen con el mismo cuento Quieren apagar la música en el mejor momento Cuando uno está prendo es bien contento Que se vayan pa' otro lado con ese invento Siempre salen con el mismo cuento Quieren apagar la música en el mejor momento Cuando uno está prendo es bien contento Que se vayan pa' otro lado con ese invento Señor oficial, déjeme gozar en mi party Que yo no estoy haciendo nada Déjeme gozar con las guiales y los pales Señor oficial, déjeme gozar en mi party Que yo no estoy haciendo nada Déjeme gozar con las guiales y los pales Dígame señor oficial cuál es el problema de que nos lleva la fiesta en paz Solo estoy tomando con las guiales y con los pales y el desorden nos vamos a fomentar Yo sé que la comunidad está tirando teléfonos Pa' que dejemos el escándalo Pero nosotros estamos vacilando lázano Dejeme decirle que aquí no hay ninguno vándalo Yo sé que la comunidad está tirando teléfonos Pa' que dejemos el escándalo Pero nosotros estamos vacilando lázano Dejeme decirle que aquí no hay ninguno vándalo Señor oficial, déjeme gozar en mi party Que yo no estoy haciendo nada Déjeme gozar con las guiales y los pales Señor oficial, déjeme gozar en mi party Que yo no estoy haciendo nada Déjeme gozar con las guiales y los pales Hey yo Pasa, pasa el sound system Dirty White Dominando el bloque Este es el boy pa' que estés claro Barra, rap, barra, rap, record Los White Inc Hey yo Papi no te equivoques No te equivoques No te equivoques No te equivoques Soy f